El pueblo vive en la fiesta que nos regalan los carnavales, el cielo nos manda a nuestro Dios. ¡Vamos! Que es el que bendice nuestro carnaval y hasta que enterremos al boquerón. Viene gente de todos los barrios que por Calle Lario forman el follón, que perita malaga bonita, la marinerita que es novia del sol. Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por sus calles va garbosa y airosa, cual linda mujer. Málaga es la diosa y reina de la felicidad, la guapa y bella muchachita del mar, que canta, baila, ría y salta con su carnaval, con su carnaval. Málaga bella, el carnaval. ¡Vamos arriba a Zafarma! ¡Eso es carnaval! ¡Eso es carnaval! Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval Mi niña Málaga se pone el difrá Y por su calle, fraga hermosa, llairosa, buena mujer Málaga es la diosa y reina de la felicidad La guapa y bella muchachita del mar Que canta, baila, ríe y salta con su carnaval Con su carnaval Ya nadie se acuerda de Diego el bollero Que vendía bollos y era panaero Y que con su murga la liaba de verdad Con su don de malagueño y aquel ensueño de carnaval Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Nuestra Alameda, por donde se ven pasar, a las murgas y comparsas cantando coplas del carnaval, que vivan nuestras costumbres, Málaga, bella, niña del mar. Ven a bailar, cantemos juntos, que llegó el carnaval, mi niña Málaga se pone el disfraz, y por su calle va garbosa, ya irosa, con linda mujer, Málaga es, la diosa y reina de la felicidad, la guapa y bella muchachita del mar, que cantaba y la ría y salta con su carnaval, con su carnaval. En cualquier esquina hay una parodia que cuenta, su historia con muy buen humo, y entre papelillos, serpentinas y juegos artificiales, el pueblo vive la fiesta que nos regala los carnavales, el cielo nos manda a nuestro Dios, vamos, que es el que bendice nuestro carnaval, y hasta que enterremos el boquerón, viene gente de todos los barrios, que por catelarios forman el pollo, que es perita, malaga, bonita, la marinerita, la novia del sol. Ven a bailar, cantemos juntos, que llegó el carnaval, mi niña Málaga se pone el disfraz, y por su calle va garbosa, ya irosa, con linda mujer. Málaga es, Málaga es, Málaga es, Málaga es, Málaga es, la diosa y reina de la felicidad, la guapa y bella muchachita del mar, que cantaba y la ría y salta con su carnaval, con su carnaval. Málaga Bella en Carnaval